Para todas las madres del mundo Con el alma Desde las copas ahuecadas de sus ojos Sabe una lánguida mirada todavía Y de esos labios que ayer también fueron rojos Soy un tequero de la hermosa madre mía Una mirada de porte celestial Tan pura y clara como el amanecer Dios te dé muchos amaneceres más Y te retarte el eterno anochecer Aprovechemos mientras el sol está Viejita linda y abrázame otra vez No te me vayas, no dejes de velar Mis noches largas como lo hiciste ayer Si te vas prometeme que desde allá Me mirarás como a mis hijos miraré Dios dan un poquito de lo que vida Porque me sobran las ansias de vivir Para pagarle con creces a mamá Si quiero un poco de lo que ha hecho por mí Es que te quiero tanto madre mía Que haya mi soledad sin ti presiento Que van a terminar todos mis cuentos Y toda mi alegría Y toda mi alegría Es Hilda Regino Como te quieren tus hijos Aldis Regino Y yo me Después de tanto trasegar por los caminos Y ver que el tiempo sin piedad te va venciendo Quisiera darte mi vida en cada suspiro Para que muchos años más sigas viviendo En otro tiempo la vida se nos va Como la espuma rápido al correr Pero mi vieja ahorrosa grande está Como en su mente recuerdos del ayer A Dios doy gracias por hacerme llegar Al mundo un día en el arca de su ser Que me vayas, no dejes de velar Mis noches largas como lo hiciste ayer Si te vas prométeme que desde allá Me mirarás como a mis hijos miraré Dios dame un poquito de lo que vida Porque me sobran las ansias de vivir Para pagarle con creces a mamá Si quiero un poco de lo que ha hecho por mí Para pagarle con creces a mamá Si quiero un poco de lo que ha hecho por mí Es que te quiero tanto madre mía Que haya mi soledad sin ti presiento Que van a terminar todos mis cuentos Y toda mi alegría Gracias madre Que va a pagarle con creces a mamá Si quiero un poco de lo que ha hecho por mí Para pagarle con creces a mamá Que va a pagarle con creces a mamá Que va a pagarle con creces a mamá Que va a pagarle con creces a mamá